Son animales rústicos, poco demandan para su desarrollo, la alimentación está bien cerca, en el campo. Basta el interés por producir y satisfacer las demandas de los asociados. Tenemos carneros, chivos, tenemos conejos, puerco y también estamos en el alimento también. ¿Cómo alimentan estos animales? Bueno, tenemos quingras sembrado, caña y le echamos forraje, se lo molemos, se lo echamos, un poco de miel, lo que aparezca. En el módulo pecuario de la 26 de julio es evidente, no hay una gran inversión, bastó la voluntad de un grupo de trabajadores para sostener la alimentación de los cooperativistas. Se han tenido buenos resultados y se han vendido algunos y también para la cooperativa, también para los comedores, se han aportado al ciclo infantil, para la casa de abuelos, para todos lados. Vinculados a los resultados del trabajo, estimula una remuneración acorde con el empeño colectivo. Los animales son al 50% y ya cuando se vende es el 50% para la cooperativa y el 50% para nosotros, que somos los que estamos atendiendo. Además de la alimentación e higiene, son los responsables de la guarda de estos animales. Nosotros, cualquier movimiento que escuchamos con los animales y eso, nos levantamos y le damos recorrido y así, sencillamente, los perros que helaran y eso y salimos a chequearles y a ver qué es lo que está pasando. No han tenido pérdidas. Hasta ahora, gracias a Dios, no. Iniciativa, responsabilidad, resultados, son premisas de las cuales siempre escuchamos en la cooperativa 26 de julio del municipio de Abreus. Hay liderazgo y un colectivo que trabaja y lo hace bien. Boli García Cuartero, Noticias Unidas.